que enmarca este aniversario de la provincia de la convención 167 años de creación política Súbale, súbale el volumen por favor, aquí está nuestra canción favorita con los hermanos Rosas Vamos a cantar todos a ver, se viene Kutur Malcu En Luis Ante en este escenario, súbale el volumen por favor Vamos a ver un foto oficial Nos despedimos En Quillabamba he venido En Quillabamba he nacido Vamos cantando todos a ver A ver todos a ver Si me preguntas de dónde vienes Si me preguntas de dónde vienes De Quillabamba yo te he venido En Quillabamba yo te he crecido Si me preguntas de dónde vienes ¡Viva Quillabamba! ¡Viva! ¡Viva la convención! ¡Viva! 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 Señoras y señoras y señores Muchas gracias Hemos culminado con esta ceremonia El señor alcalde provincial por favor Acompañó a los señoras y señores Acompañó a los señores ¡No! ¡No! ¡Por favor, quede usted invitado a la resequia! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¿Para usted, por favor? ¿No? ¿Chocolate? ¿Chocolate? ¿Chocolate, sí que? Gracias. Gracias. Hola a ti. Buenas noches. Buenas noches. Cafecito. I have a question. What is Quiabamba? Quiabamba. Es una ciudad a cuatro horas del Cusco. Oh, another city from Cusco? Okay. Who produce coffee? Si. Coffee. Coffee. Cacao. Chocolate. Fruit. Okay. That's why everything is chocolate and cafe. Congratulations. One moment. Are you going to try the cafe? Oh, yes. Okay. 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 The chocolate is more hot for you. I'm going to drink it. I'm going to drink it. I'm going to drink it. Yes, it's so okay. What is this, I'm going to drink it. I'm going to drink it. It's a coffee. It's a coffee. It's a coffee. It's about a coffee for four hours away from Cusco. para i-promote yung mga producto nila eh, kasi maraming turista ngayon kagaya namin anong mamakain ito? ah, cuando? 20 soles ah, 20 soles seguro que es donde para ver el carro no? porque te cuento que esto es chocolate ahá y también tablea tablea tableta no, no, tableta para preparar 100% cacao 100% 100% como se canto gritan los turistas del Peril venimos visitando la experiencia de los seguidores h hay 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 Hola, 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 bien, vamos a ver. Ayén. Mereza. Extra, extra, extra. Alcal? Alcal. Cusco. Okay. So yung pala yung mayor nila dito, mayor, ang Cusco. No, no, no. Naka-kamay tayo en la pilerara. Sabi niya kanina, importante dawg to para sa mga turista. So, totoo naman. Kasi ako, masaya ako dahil, diba, nakikita mo yung culture nila. Parang malapit din sa culture natin mga Pilipino. So, sulit na rin yung punta namin dito. So, magpapatigim dawg siya ng cafe. Cacao, cacao. 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 Y ahorita café te invito. Cacao. 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 Vamos a... Imagínate lo que estás haciendo ahorita. Vamos a ver aquí los señores. Están probando. Están probando. Ahí están con la camarita. Hola. ¿Cómo estás? Estamos a través de Canal CTC. Espiritis. Poco. Poquito español, señora. ¿Qué tal ha estado el chocolate que has probado? Perfection chocolate. We're from Canada, but originally from the Philippines. Viene desde Canadá y me pareció delicísimo, delicioso chocolate. Suave. Suave. Sí. Muy bien. ¿Te estás llevando cuántos productos te vas a llevar de acá de Calypso? Ah... ¿Cuántos vas a comprar? ¿Pagar? Compras. Compras. Ah... Ahí está muy bien. Este, Canadá. Y como vemos, lo que importa es que los pisos están llegando. Esos más... So, wala. Minabilis na yun. Yung sapsalita. Si... No. Calypso. Ah, eh. Calypso. Ah, eh. Really good, eh. So tatanawian mo siya máinip? Um... Need leche? No. No. No, ok. So, agua. Cacao. Y cacao. Ok, and that's it. Really good. Sí, es muy bueno. Es como un color shade, como un color de calama. Pero no es. Sí. Así que, señora, vamos a tomar este y este. Y yo. Y yo tengo... ¿Puedo saber tu nombre? Maritza. Jason. ¿Dónde estamos? Sí, estamos de Canadá, Toronto. Pero Filipinos. ¿Cuánto? ¿Esto? ¿Cuánto? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Grano y molido. Así es. Sí, me gusta este. Me gusta la vaina. Sí. Ok. ¿Esto es el café? Este es el café. Salud. No sugar. No sugar. No sugar. Alam mong organic. Organic, ¿no? Ah, sí. No suchos. No sugar. No. No, no sugar. No sugar. No sugar. Sí, vieron ustedes. É著 los. No suscri Georgia aquí. So, es una mejor experiencia como. pero es un poco de chocolate no pero yo les dije que con la chocolate ok y la otra es más harap me pensaba que era muy amuse pero es muy amuse pero no es un chocolate así que me pillo ¿estas de alasar? la azúcar y no es ¿estas de alasar? ah, sí, 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 sí sí, 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 sí